En una contra muy bien elaborada, que arranca allí, había arrancado con un toque de milito para Auche. Auche que la prolongó para Bou, parecía en la primera instancia que le iba a quedar a Bou para pegarle al arco como venía. Con el autor de Bou a abrir Auche, bueno, estaba en el banco el gol. Por suerte tenía muchas ganas de entrar, partió muy difícil, complicado, creo que el gimnasio hizo muy bien las cosas en el primer tiempo, no le podíamos encontrar la vuelta, y bueno, en una contra pudimos ajustar un par de pases precisos, continuos, y luego se dio el gol y por suerte, casi más, sobre el final también tenemos otra, y bueno, pero creo que es importante haber vuelto a ganar. ¿Cómo manejás la ansiedad? ¿Desde el banco? ¿El tratar de entrar? ¿Cuando te toca entrar, convertir? No, digo, no sé, la gente sabe siempre que yo tengo muchas ganas siempre de ser útil para el equipo, me ha tocado pasar por estas situaciones, de entrar en el segundo tiempo, de ser en teoría una solución para el equipo, a veces se da, a veces no, ingresando también desde el arranque, bueno, esas las ganas, y el compromiso por querer ser una ayuda en el equipo, eso es lo principal y lo que más valoro. ¿Se vuelven a aprender en el campeonato, le meten presión a River? Tenemos que ganar, nosotros tenemos que ganar, ahora quedan 15 puntos, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible y ver para qué estamos. Bueno, Diego Milito, a ver, se ganó un partido muy difícil, venía muy cerrado. Sí, dificilísimo, la verdad que partió durísimo, sabíamos que iba a ser así, Gimnasia propone un partido siempre complicado, más en esta cancha, la verdad que es un equipo muy duro y bueno, gracias a Dios logramos tres puntos importantes. ¿Te gustó Racing? La verdad que no jugamos un gran partido, sinceramente, sobre todo el primer tiempo, el segundo tiempo tratamos de acomodarnos un poco mejor, pero yo creo que fue más mérito de Gimnasia que no nos dejó jugar porque nosotros no hicimos bien las cosas. ¿Ganar para soñar? Ganar para seguir sumando, es nuestro objetivo y partido a partido, nos dijimos la semana que trataremos de sumar los 18 puntos que restan, ahora quedan 15, hay que seguir. Diego, fuiste elegido el mejor jugador por la gente en la aplicación de Fútbol para Todos, un gran desempeño dentro del campo, apoyando, asistiendo, clave en el gol. Bueno, contento, importante sumar a varios equipos, lamentablemente tiene que dar de cara al gol, pero bueno, hay que seguir mejorando. ¡Gracias!